Daros las gracias por vuestra presencia y también agradecer a los vecinos de este patio, de esta Casa Palacio de Cargadores de Indias, pues el detalle que han tenido con nosotros de dejarnos aquí hacer esta rueda de prensa para presentar las actividades de verano. Bueno, voy a presentar también a mi acompañante, hoy me acompaña el responsable, el técnico del Centro Municipal de Patrimonio Histórico, quien ahora después también os detallará o ampliará un poquito más de información sobre las actividades de patrimonio que se van a llevar a cabo en este verano. Bueno, antes de empezar, sí me gustaría destacar e insistir en que desde la Delegación de Patrimonio Histórico se ha hecho tanto un esfuerzo económico como un esfuerzo personal y con los recursos humanos, que gracias a ello se van a poder llevar a cabo estas actividades. Vamos a contar con los técnicos y con los responsables de este área, que ellos van a ser los encargados de llevar a cabo esta jornada divulgativa y manifestar que, bueno, que somos conscientes que para salvaguardar nuestro patrimonio, pues es necesario comenzar a promover su conocimiento, aprender a observarlo y a descubrirlo, fomentar el respeto y la protección y valorar la importancia de la conservación. De esta forma, estas actividades, pues, vamos a hacer que lleguen a los ciudadanos y al mismo tiempo a los visitantes de este verano que nos van a acompañar en estos meses. Como he dicho antes, se van a ser desarrolladas por los técnicos de patrimonio, son totalmente gratuitas, van a comenzar este viernes ocho y finalizarán el once de septiembre. Empezamos, pues, con unas charlas de verano, estas charlas para la divulgación del patrimonio que dan comienzo este viernes. Todas estas charlas van a tener una duración aproximada de 45 minutos y comenzarán a las 21.30. En ellas vamos a disfrutar de imágenes, de recuerdos y luego también tenemos exposiciones itinerantes, una visita guiada que durará unos 30 minutos, exposiciones temporales, una ruta histórica que es teatralizada, ¿vale?, que van a ser monitores y actores de la Escuela Municipal de Teatro y cuya duración será aproximadamente de una hora y partirá desde la antigua Plaza Real o la Plaza de la Iglesia y serán los miércoles 3, 17 y 31 de agosto, ¿vale? Y, por último, también vuelvo a insistir que son actividades totalmente gratuitas, que están abiertas a todos los ciudadanos y que con ellas lo que pretendemos es divulgar nuestro patrimonio. También quisiera agradecer la colaboración de los vecinos, como he dicho antes, de este patio, de los vecinos de Larga 70, de la calle 139, de Larga 70, Larga 70 también, de la calle Vicario, de las asociaciones de amigos de los patios, del Club de las Redes, del Club Náutico, de la Asociación de Ronda de la Victoria, de la Asociación de Puerto Alto, Caja Inmaculada y Romerijo. Son cinco las charlas divulgativas nuevas y algunas ya de años anteriores. Por ejemplo, pues, Ignacio Delgado Puyé, una charla divulgativa sobre el puerto en el recuerdo, que ya lleva varios años, pero también se va a hacer en un par de ocasiones más en el programa que ya se podrá consultar. Por mi parte, haré otra vez la curiosa historia del vino CINUM y los inicios de la Guerra de la Independencia en el puerto, que fue una charla del año pasado, pero que se vuelve a dar este para quienes quieran conectar y continuar, porque este verano la nueva es la ocupación francesa del puerto entre los años 1810 y 1812. Una charla que creo que es muy interesante, la que va a dar Miguel Ángel Caballero, sobre el puente de barca sobre el Guadalete en el siglo XVIII, un puente que se hizo y sobre el que hay alguna confusión de cómo era ese puente de barca. Entonces, él ha hecho una investigación sobre esto y creo que va a resultar muy interesante. José Ignacio Delgado Puyé, la charla nueva que tiene es Aquellos veranos de Val de la Grana, que es una secuencia de imágenes antiguas sobre el veraneo en la zona y playa de Val de la Grana. Y luego María del Mar Villalobos va a hablar sobre el Paseo de la Victoria, los cambios que ha tenido este paseo desde su construcción en el siglo XVIII hasta finales del siglo XX. Es decir, no nos metemos en la última remodelación. Y otro aspecto del patrimonio histórico, el pictórico, que se suele tratar menos, pero este año le vamos a dar cabida, que Mercedes García Paso va a hablar de tres pintores portuenses, Varela, Ochoa y Sánchez, que pintaron en las primeras décadas, primera mitad del siglo XX. Estas son las charlas. Luego hay una exposición temporal, que es sobre los inicios de la guerra de la independencia, es decir, lo que vimos el año pasado en charla, y este año va a haber una también, pero en exposición, que estará en el edificio San Luis desde el día 22 al 29 de este mes de julio, y luego pasa a ser exposición itinerante, junto con la de la Plaza de Peral. Esta exposición, pues, itinerantes van por hoteles del puerto para que los visitantes, los turistas y esto la tengan a mano. Tenemos también la exposición permanente, que es el punto expositivo que tenemos en el Alfonso X sobre la estancia de Cristóbal Colón en el puerto y el mapamundi de Juan de la Cosa, que se hizo en el puerto, como sabemos, en el año 1500. Tenemos de par en par, que es una actividad que ya se lleva varios años, que es dar a conocer algún lugar poco conocido, que se hayan hecho algunas obras de rehabilitación, de restauración, etcétera, que este año va a ser el antiguo convento de San Agustín, hasta hace poco también colegio de San Agustín, que se ha restaurado la fachada. Y una novedad de una ruta histórica que va a ser, al mismo tiempo, guiada y teatralizada. Esto es una novedad que es también sobre el puerto durante los inicios de la Guerra de la Independencia, alguno de los edificios más significativos que tuvieron un papel más importante. Y que está guiada por técnicos de la Concejalía de Patrimonio Histórico y teatralizada por monitores y actores de las escuelas municipales de teatro de la Concejalía de Educación. Es una colaboración de dos concejalías, de las que es titular María Antonia, desde que tomó posesión de su cargo como concejala.